Desde los sabores del tiempo, la observación del cielo ha conformado las bases del conocimiento de innumerables sociedades que viven bajo los patrones cambiantes del día y la noche, las fases de la luna y las estaciones del año. Los pueblos indígenas de todo el mundo se percataron hace mucho tiempo que actividades como la pesca y la agricultura pueden verse afectadas por el universo cambiante y trataron de entender los mecanismos cósmicos que gobiernan esos cambios y usar esos conocimientos para la supervivencia de sus comunidades. Lamentablemente, en Brasil, una parte significativa del conocimiento relacionado con el cielo desarrollado por las comunidades indígenas a través de los siglos se está perdiendo. Esta es la historia de Germano Bruno Afonso, investigador brasileño que busca llamar la atención pública sobre la importancia de la astronomía, es decir, el estudio de los conocimientos indígenas sobre la astronomía. Germano nació en el estado de Mato Grosso do Sul, en la frontera entre Brasil y Paraguay, área que solía ser el hogar de diversos grupos indígenas. Se interesó en la astronomía desde niño cuando sus padres hablaron con él sobre el cielo. Era, en realidad, la forma indígena de mirar las constelaciones. En los años 70, decidió seguir un curso universitario en astronomía y se mudó a Paraná, en el sur de Brasil, donde estudió física y conseguió empleo en la Universidad Federal de Paraná. Entonces, comencé a estudiar primero astronomía formal, mi especialidad es mecánica celeste, fiz diversas pesquisas en mecánica celeste, en la parte de órbita de satélites artificiais y de asteroides que se aproximan de la Terra. Ahí, con el tiempo, yo comencé a volver para las origens, a me interesar de nuevo por el conocimiento indígenas. Y comencé a trabajar con etnoastronomía. Hay algunos trabajos publicados, ya había, de pesquisadores extranjeros, pero en Brasil era una área prácticamente inexistente. Y hoy, gracias al apoyo que tenemos del CNPq, del Ministro de diversas instituciones, hemos hecho un trabajo que está, inclusive, siendo retornado a los propios indígenas, en las escuelas indígenas, para ser enseñado para los jóvenes que están perdiendo este conocimiento muy importante. ¿Qué tan diferente es la manera guaraní de mirar el cielo? El Nandiru, que es el deus mayor de los guaraní, por ejemplo, que es la región en que moraba, que es popular por índios guaraní, principalmente. Entonces, para los indígenas del Brasil, la Terra nada más es que el reflejo del cielo. Entonces, toda la explicación está ahí encima. La origen del universo, la creación del hombre, la relación con el medio ambiente. Cuando Germano se jubiló en 2003, se dedicó completamente a la etnoastronomía. Se dedicó a entender mejor el conocimiento astronómico de los grupos indígenas de diferentes partes de Brasil y a crear planetarios indígenas para difundir el conocimiento indígena sobre el cielo. Entonces, construimos ahora un observatorio solar indígena, tanto en la universidad como en la propia aldea. Entonces, fue una de las mayores alegrías de mi vida ver la receptividad que tuvo este trabajo en relación a los profesores indígenas, que son índios también, en relación a los propios estudiantes. Entonces, montaron danza, comida típica, cosas que son índios urbanos y ya tenían perdido esta tradición. Y a los pocos, lógico, en las escuelas ellos enseñan la ciencia occidental, pero ahora están recuperando un poco de la ciencia indígena. Y esto es muy importante, porque es una cultura brasileña que, si no sea documentada y divulgada, como estamos haciendo una parte, ella va a ser perdida en una o dos generaciones, con certeza. Ahora, vinculado al Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología del Amazonas, se encuentra en San Gabriel de Cachoeira, en la Cuenca Alta del Amazonas, en la frontera de Brasil, Colombia y Venezuela, una región donde nueve de cada diez personas son indígenas. A medida que las constelaciones y planetas se mueven en los cielos amazónicos, es bueno saber que sus senderos quedarán grabado para que las futuras generaciones los disfruten y se maravillen. Gracias. 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 Gracias.